Minuto 90 amigos de TUDN Radio, la pasión está en Qatar, Ramón lo ganó Inglaterra y estará enfrentándose a Senegal en los octavos de final. Y dirían por ahí, sin despeinarse, sin despeinarse, de una forma clara, contundente, donde le costó un poquito en la primera mitad, fue mejor por supuesto que el equipo galés, pero llegaba a la segunda mitad y ya hizo la vida. Y un Marcos Rashford que se cargó el equipo al hombro, dos golazos, el primero con algo de colaboración del guardameta y el segundo ni hablar. Ni hablar, también ahí metemos a Phil Poden a un gran pase de Harry Kane, una Inglaterra que está lista, que espero que pueda ser un caballo importante porque tiene una gran historia y ya le hace falta a Inglaterra. Al final cumplió con los equipos que tenía que cumplir y eso la termina siendo una candidata, dos de Marcos Rashford que termina siendo definitivamente la figura del partido y en los octavos de final se enfrentará a Senegal. ¿Cuidado con los caballos negros? En una de esas nos sorprende Senegal. Recuerda usar el hashtag TuMundial. Seguimos en este Minuto 90 en TuDNR.